El tema de la visita de los obispos de Chile al Vaticano y el caso importantísimo de su renuncia en masa de los 32 obispos chilenos renunciando en masa y abriéndole las puertas al Papa para que él tome las decisiones a futuro nos han distraído un poco de otras noticias católicas importantes y una de ellas es un documento valioso e inusual que tiene como nombre en latín economique et pecuniarie cuestiones o sea sobre cuestiones económicas y financieras. Este es un documento que fue preparado por el dicasterio para la promoción humana integral y el desarrollo que es el nuevo dicasterio que juntó a todos aquellos dicasterios menores que se dedicaban a la ayuda social a la reflexión sobre los temas de desarrollo social y que actualmente se encuentran bajo la autoridad del cardenal africano peter turzon no pero curiosamente y acá viene la parte importante el Papa ha querido que este documento económico y pecuniarie cuestiones o sea cuestiones sobre la economía y las finanzas sea un documento que esté firmado también por la congregación para la doctrina de la fe no cuando sabemos que los documentos que son parecidos a encíclicas sociales o que asumen temas sociales sean precisamente de la pontificia comisión justicia y paz o actualmente por el dicasterio de la promoción integral de desarrollo humano no y como ustedes saben el arzobispo luis ladaria es el prefecto de la congregación para la doctrina de la fe y tanto el arzobispo ladaria como el cardenal turzon presentaron este documento y el documento en síntesis de qué se trata es un documento que fue firmado en la fiesta de la epifanía o sea ya hace un buen tiempo y no es un documento muy largo son unas 11 mil palabras no y en consecuencia no tiene las dimensiones de lo que podríamos llamar un documento equivalente a una encíclica social como la que escribió el santo padre con laudato si que si es un documento extenso el documento hace una exhortación que me parece muy importante el subtítulo del documento es consideraciones para un discernimiento ético respecto a algunos aspectos de el sistema económico financiero actual y el documento no quiero entrar en la en las partes complejas del documento pero el documento es un documento muy bien informado que se refiere a la manera actual de hacer economía y cómo estas formas de hacer economía hoy en día se han convertido desde el punto de vista financiero sobre todo es decir de la transacción de dinero y de valores se ha convertido tan complejo en tan complejo con apreciación y depreciación de industrias en la bolsa de valores el costo extraño que pueden tener determinados valores económicos que suben y baja en la bolsa de valores en las distintas partes del mundo y como estas transacciones han llegado a un punto tal de virtualización de dinero virtual de dinero electrónico no que pueden terminar ignorando el aspecto humano y como la generación de riqueza tiene que ser un proceso que beneficie a la humanidad a los seres humanos y no a determinados individuos u organizaciones financieras no entonces el documento presenta algunos puntos de preocupación muy claros les cito una parte del documento dice ninguna ganancia es de hecho legítima si es que se queda corta en el objetivo de la promoción integral de la persona humana de el destino universal de los bienes y de la opción preferencial por los pobres y por eso recomienda el documento miren ustedes dice el bienestar tiene que ser medido por criterios mucho más amplios que el producto bruto interno de un país como saben ustedes muchas veces el bienestar de un país se mide por su producto bruto interno y muchas naciones como el brasil o el perú me pongo a pensar han tenido avances importantes importantes en el campo del producto bruto interno pero sin embargo eso no ha significado necesariamente una exitosa distribución de los bienes para los más pobres más gente que tenía algo de dinero ahora tiene más tiene mucho más y eso no es malo pero la justa distribución del producto bruto interno de un país es mucho más importante señala este documento no y hay un tema aquí muy importante que tiene un gran impacto ideológico porque ciertamente entra en contra de lo que sostienen los libertarios como saben ustedes los libertarios a los que me he referido ya en otro punto de vista ustedes lo pueden buscar el tema de los libertarios en nuestro buscador de los puntos de vista y de cara a cara en preguntas de fe punto com preguntas de fe punto com pero ahí los libertarios creen firmemente que la mano invisible del mercado es capaz de regular el bien y el mal funcionamiento del aparato económico mundial y aquí los dos dicasterios que forman este documento dicen que los mercados no son capaces de gobernarse a ellos mismos así como tampoco saben cómo prevenir el posible daño a la sociedad humana y por eso el documento dice la industria financiera es hoy día un lugar donde prima demasiado el egoísmo y el abuso de poder que tienen el potencial de dañar a la comunidad más allá de cualquier predicción y esto hermanos no es una especulación económica porque he escuchado varios economistas libertarios quejarse de que la iglesia se entre comillas en estos temas económicos pero tengan en cuenta que el dicasterio que preside el cardenal turxón ha consultado con muchos e importantes economistas y economistas de distintas posturas y efectivamente cuando nosotros hablamos por ejemplo de la caída del mercado norteamericano del 2007 y 2008 que se basó en la total devaluación de los bienes raíces fue consecuencia de una pura especulación financiera malévola especulación financiera para ser ricos a unos cuantos no entonces el documento señala no solamente los abusos que se pueden cometer en términos morales como por ejemplo la estafa el engaño el mal uso del dinero el robo directo o indirecto a través de fórmulas financieras complicadas no solamente señala la especulación los colapsos destructivos las crisis sistemáticas que hacen que muchos de los agentes económicos tengan miedo cuando se produce una época de bonanza económica como la relativa bonanza que experimenta eeuu ahora por ejemplo porque saben que la especulación inmoral va a llevar a un enfriamiento de la economía y eso va a tener consecuencias fatales en personas concretas ese es el tema al que se refiere el documento a tener en cuenta que muchos de los herramientas económicas y de los instrumentos financieros como las derivadas por ejemplo son moralmente cuestionables porque lo que hacen es alentar el crecimiento de burbujas especulativas y como dice el documento lo cito textualmente se convierten en una bomba de tiempo que va a explotar más tarde o más temprano envenenando la salud de los mercados no entonces el documento critica también los cambios y tráficos de crédito es decir la compra de deudas no esto son herramientas financieras complejas que no todo el mundo comprende ni es necesario que comprendan en la apuesta al fracaso de otros o sea para que tengan una idea en el mercado financiero no solamente existe la compra de acciones con la convicción de que estas acciones van a tener un efecto positivo no y que van a crecer y en consecuencia me van a producir una ganancia legítima porque compro participación en estas empresas y en su valor en la bolsa existe en la bolsa personas que apuestan a que determinadas acciones van a fracasar y van a caer y muchas veces eso lleva a la manipulación de la bolsa para que efectivamente esos productos fracasen pero estamos hablando nosotros de empresas que emplean a personas y que su caída significa el desempleo de muchas personas y la destrucción financiera de muchas familias entonces el documento señala que la apuesta por la falla de otras empresas se ha convertido en una suerte de canibalismo económico que causa enorme daño a naciones enteras y a millones de familias el documento luego critica la gran cantidad de paraísos fiscales en los cuales grandes empresas o grupos financieros pueden escapar de la tarea de pagar impuestos un tema que creo en mi modesta opinión el documento no aborda y que creo que debería abordar es el de los impuestos abusivos porque lamentablemente en muchos países existe un impuesto abusivo y la persona como ha señalado tradicionalmente la doctrina social de la iglesia tiene derecho a disfrutar de los bienes que ha producido lícita y honestamente a través de su trabajo ahora todos tenemos una responsabilidad con el bien común y el bien común es superior a la suma de los bienes particulares y por eso un estado tiene el derecho y el deber de cobrar impuestos para una justa distribución de los bienes en los países donde los impuestos son altos y donde peor todavía estos impuestos no se aplican adecuadamente porque algunos países como los países nórdicos por ejemplo las personas a cambio de pagar impuestos tienes una cantidad enorme de servicios estatales gratuitos de primera calidad pero esas son naciones excepcionales en otros países en muchos países del tercer mundo la carga fiscal es decir la de los impuestos es muy grande y no se justifica porque muchas veces se pierde en la corrupción es decir se la comen algunas personas entonces el documento termina planteando algunos remedios primero es habla obviamente de la necesidad de vivir en solidaridad y no solamente por las necesidades de cada uno sino por el fruto que se puede obtener para otros especialmente para los más débiles otro método que propone es la actualización constante de las medidas de regulación teniendo en cuenta que muchas de las crisis económicas recientes se han debido a conductas inmorales y conductas que se han podido prevenir de alguna manera el sistema propone también que se luche contra la desigualdad y señala que el mercado necesita algunos prerequisitos antropológicos y éticos que no es capaz de darse a sí mismo que solamente las regulaciones y especialmente las regulaciones estatales pueden dar y el documento propone algo que me parece muy interesante que es la creación de comité éticos en los bancos y que de tal manera que en los bancos exista un contrapeso que diga esta medida puede ser una medida que puede dar mucho dinero pero que va contra principios esenciales de solidaridad y de justicia por otro lado propone una tendencia hacia la igualdad en los impuestos para que la redistribución de los bienes sea una redistribución justa entonces esperemos sinceramente que este documento no pase desapercibido porque es un documento bastante sabio obviamente parte de una visión sobre todo europea de la economía pero en sí mismo es un documento valioso y serio y esperemos que dé frutos abundantes que tengas un buen día